Y este comportamiento yo lo llamo de la siguiente manera, enfocar, presta mucha atención a lo que te voy a decir, enfocar los beneficios que se provocan para los demás en lugar de los beneficios propios. Tener una actitud, en definitiva, altruista. Sí, ¿por qué? Porque si te enfocas sólo en los beneficios tuyos, probablemente acabarás ensimismado, intimismado, intimismada en tu planteamiento y no prestarás atención a lo que está sucediendo alrededor. ¿Bien? Cuando, sin embargo, provocas, generas valor para los demás, ¿vale? Provocas algo que sea en beneficio de los demás, esto te obligará a estar en continua comunicación con aquella persona, ¿no? Y recibir, recibir entonces, inputs, recibir información que te va a permitir saber qué es lo que estás haciendo adecuadamente, qué es lo que puedes cambiar. Sin embargo, cuando nos enfocamos exclusivamente en nuestro propio planteamiento, en nuestro propio beneficio, no vamos a ser capaces, porque no tenemos una, digamos, un referente, un término de comparación, no vamos a ser capaces de valorar hasta qué punto estamos en lo correcto, estamos en lo adecuado o es necesario cambiar de postura. Se trata, por tanto, de asumir la filosofía de generar soluciones para los demás, porque en la medida en la que generamos soluciones para los demás, tendremos que relacionarnos con más personas y adquirir más información y esa información será muy valiosa para ayudarnos a darnos cuenta si seguimos en el camino adecuado o hemos de cambiar y mejor entonces hacerlo a tiempo.